Este es mi verano pa' tomar decisiones Mi verano pa' escribir canciones Y que los buenos momentos no paren Que aquí nos vamos de sol a sol Que aquí nos vamos de sol a sol De sol a sol se conoce el amor y la magia fluye Buena vibra y energía, eso nadie lo destruye Nadie sabe pa' dónde vamos, eso nunca lo planeamos El sol nos va guiando y aquí nos vamos Y aquí nos vamos de sol a sol Nos vamos de sol a sol Y aquí nos vamos de sol a sol Ligiendo el presente, liberando la mente Ligero sin equipaje, refrescando el paisaje Aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Este es mi verano pa' tomar decisiones Mi verano pa' escribir canciones Y que los buenos momentos no paren Que aquí nos vamos de sol a sol Que aquí nos vamos de sol a sol 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 Viviendo el presente, liberando la mente Ligero sin equipaje, refrescando el paisaje Aquí nos quedamos Aquí y aquí nos quedamos, de sol a sol De la costa atlántica, donde el mar respira Aquí me se dice, y nadie viene ¡Suscríbete al canal!